CNN le comunica en exclusiva a todo el mundo occidental que desde República Dominicana se han expulsado unos 1,800 niños sin el acompañamiento de sus padres. CNN, según leo en la noticia, entre comillas, habla que UNICEF da el dato. Tenemos que imaginar que entonces los datos fueron suministrados por UNICEF. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿de dónde rayos UNICEF saca que específicamente 1,800 niños fueron expulsados del país sin sus padres? Lo primero es que si esos niños tenían o estaban con padres indocumentados, pues entonces no podemos hablar de niños expulsados, sino de niños que fueron sacados del país por una situación irregular migratoria, como se haría en cualquier país del mundo, amén de las políticas de fronteras abiertas que tienen hoy día países como Francia, Canadá y la propia Alemania. ¿Quién lo diría? Aún así, en aquel caso, suponemos que son migrantes que en algún punto del proceso serán dotados de documentación, lo que no ocurre en República Dominicana porque hay una falla de origen. Y cuando digo falla de origen, me refiero a que el país desde el cual ellos vienen, que es en este caso el vecino, la vecina nación, pues desde allá mismo no tienen ningún tipo de documento. Algo de locos, así de simple. Ahora bien, ¿de dónde saca CNN que 1,800 niños, bueno, de UNICEF, de dónde UNICEF saca eso? Es lo que nos gustaría saber. Y no se sorprenda usted si al hacer la pregunta y dirigirse a UNICEF, se encuentra con que no existe nada. Que no existe nada. La lógica reza que una premisa falsa no puede hacer que emanen de ella. O más bien, la lógica plantea, vamos a llevarlo más correcto, la lógica plantea que un axioma correcto no puede hacer que emanen del mismo premisas falsas. Entonces, en este caso, vemos acusaciones que son falsas. Tenemos que concluir que el hecho como tal que hace que germinen esas acusaciones también es falso. Y ustedes saben que estamos hablando de maltrato, de vejación a derechos humanos. Y que CNN, que es una cadena que actualmente está influenciada por el partido o por la ideología imperante en el partido demócrata, se suma a eso. Y están haciendo esto en uno de los pocos países de América Latina que hasta la fecha se había resistido a toda esa perorata progresista. Oigan lo que he dicho. A toda esa perorata progresista. A todo ese discurso desprovisto de sentido. Porque si la razón da el sentido, ahí la razón brilla por su ausencia. Pero para extenderme en ese tema, en particular, tendríamos que hacer otro capítulo. Y esto es ¿Dónde se cae el show? Y también a CNN se le tiene que caer ese show. 1.800 niños. Un discurso que dicho sea de paso, fomenta el odio. ¿Pero dónde? Bueno, en los haitianos que se creen en esa película. De que aquí están siendo maltratados sus congéneres. Pero también en el dominicano, que sabiendo que no es así. Y viendo cómo el nacional del otro país hace más ligera su carga, porque llega a República Dominicana, lo ve entonces como un malagradecido. Ese discurso, en verdad, es un discurso de odio. Y lo es porque anida el rechazo en el corazón del dominicano. Y anida el sentimiento de venganza en el extranjero de la vecina nación que llega al país. Entonces, para colmo, tenemos a los traidores. Ahora mismo, en este contexto, todo aquel comunicador que se muestre genuflexo, que se muestre condescendiente, no es más con traidor. Porque eso es lo último que se puede hacer en la actual situación. En lo que está pasando, en lo que estamos viendo, en donde las cadenas internacionales están dando muestra de quiénes son en verdad el fake news. El fake news no es el que se pone en una plataforma a comunicar lo que vio que pasó ahí, no. Que por más insólito que parezca, pasó así. Entonces, ese no es el fake news. El fake news es lo que ante todos nosotros usted ve que están afirmando cadenas como CNN. Y en República Dominicana, tenemos conglomerados de medios que le están cargando el dado al gobierno con este tema. Y una vez más, tenemos a don señor Facineroso y doña señora Facinerosa hablando de este tema en particular, pero cargándole el dado al gobierno y hablando ellos dos, esa pareja de esposos de derechos humanos. Cuando me digo yo, y es que a esta mujer le importan en verdad los derechos humanos de esa gente. Y es que a este señor le importan en verdad los derechos humanos de esta gente. Oiganme, pero qué tremendos son estos dos señores, qué tremendos son, Dios mío. Señores, vamos a unirnos, vamos a apoyarnos mutuamente en los medios, donde sea, todo aquel que tenga un discurso que vaya en pro del orden y no del caos. Porque lo que está ocurriendo en aquella nación se puede trasladar a República Dominicana. Porque esa gente no conoce lo que es resolver un conflicto a través del diálogo, resolver un conflicto a través de los acuerdos. Esa gente, al carecer de institucionalidad, no tiene esa cultura. Porque es un marco constitucional y jurídico el que va moldeando a los seres para que se dé una división. Me explico. El ser humano que actúa como ciudadano y el ser humano que actúa como individuo. Entonces, cuando se da un conflicto en sociedad, el ser humano que actúa como ente cívico apela a la justicia o apela a algún mecanismo dentro de ese marco para resolver sus diferencias. Y solo como última opción, cuando no queda entendimiento alguno con la otra parte, es que se opta por la violencia. En esa nación que está, ustedes saben dónde, lo que se ve claramente es que la violencia es siempre la opción para dirimir cualquier conflicto. Entonces, ese esquema, esa visión de cosas se puede trasladar a República Dominicana en la medida que vamos asumiendo aquello. El gobierno dice que está sacando 60 mil personas por semana, por mes, no sé. Yo no creo mucho eso. Porque yo lo que veo es las calles nuestras llenas de esa gente. Pero en medio de todo esto, CNN aporta un poco más o mucho más con eso de que supuestamente 1,800 niños, cuando aún así siendo cierto que no lo es, ¿le importa en verdad a CNN, en términos humanos, la suerte de esa gente? Respuesta, por supuesto que no.